La Asociación de Desarrollo Integral de esta comunidad en Pérez de León está trabajando para mejorar la principal vía de acceso. En total se están reparando unos 6 kilómetros desde la entrada de San Pedro hasta Tambor Arriba. Para el mejoramiento del camino se contrataron aproximadamente 270 vagonetas y se extrae material cercano en la localidad. Asdrú Alzanabria, integrante de la agrupación, dijo que era una necesidad reparar la calle antes de que la época lluviosa sea mayor. Mover todo lo que sea posible para los recursos que se traen y nosotros mismos. Entonces, mirando la dificultad que está, porque no hay tajos, el tajo del jardín para acá es demasiado difícil por la maquinaria, mucho transporte. Entonces, nos decidimos con la colaboración del pueblo sacar un material aquí que es con un costo bastante grande, como unas 270 vagonetas. Y decidimos, es del límite de San Pedro hasta arriba del puente para arriba medio kilómetro, luego aquí hasta el límite de San Pedrito. El dirigente dijo que el camino está quedando en perfectas condiciones y permite el tránsito vehicular sin problemas. Para el proyecto, afirma que están aportando los materiales y la municipalidad, la maquinaria y la mano de obra. Es algo muy soñado para nosotros, porque, bueno, por el momento estar es balosillo, pero una vez que llueva se queda lindísimo. Y sí, el costo es bastante y también tenemos una buena colaboración de Doña Vera, que nos ha ayudado demasiado, porque es bastante lo que han tenido que trabajar. Y también Don Ebelio, que para mí, muchísimas gracias a ellos que nos están ayudando. Ellos que están aportando la maquinaria. Sí, la maquinaria. En este proyecto, la asociación está aportando aproximadamente 12 millones de colones. Lo que es el material. Sí, material. Bueno, es que ese camino es bastante largo y es sumamente importante. ¿Cómo saldría? Sí, el trayecto, estamos reparando, anda en 6 kilómetros más o menos. ¿Contentos? Claro que sí, bastante. Sanabria finalmente dijo que esperan pronto terminar con el proyecto y que todos los vecinos tengan una vía en muy buenas condiciones. Gracias.